listos para bien la que va a ver parece que ya vamos a aparecer al aire tales confirmo bien listos que tiene a ver efectivamente estamos al aire ya sólo qué tal buenas tardes bienvenidos a interesante puntocom muchas gracias por acompañarnos el día de hoy tenemos a un par de invitados muy especiales que si bien uno va a estar acompañando desde el análisis y las preguntas y el otro es nuestro invitado especial de este capítulo de estas charlas de viernes pues con ambos tengo una buena relación una buena amistad hay un respeto profesional por supuesto este y estoy contento de que de que me acompañen en esta emisión de interesante para estas entrevistas el primero la bienvenida a antonio que me acompañan en el análisis de las preguntas antonio director de tangelo antonio bienvenido muchas gracias un gusto estar aquí muchas gracias por la compañía y nuestro invitado especial del día de hoy hace casi dos años platicamos con él en el silicon valley este ya tenía toda una revolución y un crecimiento interesante con su compañía con su parto brever y el día de hoy está para contestar las preguntas más profundas y duras bienvenido encantado osvaldo muchas gracias por invitarme muchas gracias a ti igual para los que para quien nos sigue en redes sociales pueden dejar comentarios pueden dejar algunas dudas este empiezo diciendo bueno rever es una solución y que empodera y crea tácticas de enfoque a la fuerza laboral de primera línea para empresas industriales en todo el mundo es una pequeña descripción seguramente nos va a dar un poquito más de profundidad con esto que acabo de decir de rever la última vez que platicamos tocamos toda esa parte fue hace mucho yo creo que más de dos años nos habíamos quedado y te voy a contar un poco a veces una entrevista que hicimos en el carro de manera casual este ahí por tu barrio no entre que así es así es y todo esto no en aquel entonces más o menos te voy a decir que platicamos unos unos highlights rapidos platicamos acerca de que habías crecido en guadalajara jalisco el amor te había llevado a europa a explorar europa en europa habías tenido oportunidad de trabajar para toyota implementando todas sus metodologías después de eso estuviste en francia para airbots después o a la par hiciste un mba y el mba te llevó a conectarte por primera vez con silicon valley es correcto cierto así es un buen resumen de mi vida reciente perfecto ahora vámonos con bueno la primera pregunta vamos a a explorar un poco el presente de rever y el presente de de erret sabes solamente de esta charla que tuvimos hace dos años un punto que me hubiera encantado explorar pero no no lo no lo descifre en ese momento es que seguramente tú empezaste ya sabes a discutir el tema de cambiar el mundo corporativo por el mundo del emprendedor e irte a silicon valley me gustaría empezar a tocar quiénes fueron estos consejeros estos pilares ya sabes que te empujaron va bajo cualquier argumento a dar el paso del mundo corporativo al mundo de startups y de emprendimiento muy buena pregunta muy buena pregunta mira yo creo que he tenido yo mucha suerte de de tener un papá que desde chico me me sembró una cierta admiración y aspiración hacia el emprendimiento este siempre tenemos como esa semilla intención de emprender y de hecho la primera vez que emprendí algo nada que ver con tecnología nada que ver con silicon valley pero mientras estaba haciendo la carrera de ingeniería industrial en guadalajara y en méxico puse mi primer negocio que era la fabricación y comercialización de unos dulces que se mató fíjate don's almond toffee y y bueno eso fue mi primer emprendedurismo y avanzó bien una cosa debió haber sido difícil la primera vez que hiciste no porque yo tengo a cuatro niños cuatro o tres niños una niña y es similar no entonces cuéntame la primera vez no sé la primera vez que sientes ser un emprendedor se fue un choque o fue una se fue de ser te dio a más ganas de hacerlo no sé por supuesto que decimos pero pero cómo fue la primera vez es todo lo que acabas de describir es es un es un shock además fue de mis primeras experiencias de trabajo había hecho algunos algunas prácticas algunos internships pero mi primer trabajo real fue fue casi por necesidad necesitaba dinero era navidad no tenía dinero para comprarle regalo a mi novia entonces usé la receta de mi abuela americana que mi papá es americano y este y ella hacía este toffee en navidad que le encantaba a muchos familiares amigos entonces me asocié con una de mis hermanas que sabía hacer la receta ella lo hizo yo lo vendía entonces vi que era buen negocio y ahí salimos de ahí a los puestos lo convertí en un negocio más formal y terminamos distribuyéndolo en siete ciudades en méxico y no fue inmediato pero definitivamente uno uno de los de los shocks más grandes es que siendo emprendedor aprendes muchísimo pero aprendes a base de ser errores muchos errores entonces yo me quedé con esa semilla de quiero ser emprendedor definitivamente ahora cómo soy me cómo puedo ser mejor emprendedor porque eso también va a explicar el por qué terminé trabajando para corporaciones grandes para ser mejor emprendedor tengo que aprender varias cosas tengo que aprender a tener un jefe para después poder ser mejor jefe a futuro tengo que aprender de sistemas ya establecidos de procesos de empresas porque era mi primera experiencia de trabajo de emprender entonces está haciendo demasiados errores mejor aprender aprender de errores de otros y eso fue lo que así fue como terminé pues trabajando para diferentes empresas primero estoy trabajando una en una fábrica de sandalias en méxico como ingeniero industrial y después tú decías por el amor terminé en europa bueno pues la que era mi novia en guadalajaras se fue a estudiar europa yo lo tomé eso como pretexto para también buscarme algo de trabajo por allá ahora esa novia ahora es mi esposa este final feliz y así terminé trabajando en toyota y después de toyota airbus y después de airbus esto acá entonces incluso mi camino corporativo yo siempre lo veía con la mentalidad de un día de estos regresaré al mundo emprendedor ahora yo no me imaginaba necesariamente que fuera el mundo emprendedor de tecnología silicon valley eso eso surgió después yo quería emprender algo pero estaba aprendiendo en empresas grandes como toyota ahora te tomó eso cuánto tiempo estuviste en el asunto corporativo digamos que mi distracción corporativa de haber empezado como emprendedor y luego este salí del mundo corporativo y antes de regresar otra vez a emprender algo fue un ciclo bastante grande fueron por lo menos unos deja veo estuve tres años tres años en toyota casi 10 años o 12 años entonces es una cosa que quisiera o sea que quisiera explorar un poco más porque hay esta noción de que cuando eres emprendedor las cosas pasan así de la noche a la mañana a veces noticia notición de por ejemplo river consiguió inversión de una de un fondo de capital muy importante no es cierto pero realmente el camino sé y eso es lo que quiero explorar como es un poco el camino es duro no sé y eso es lo que a la gente tiene que es la gente que quiere emprender tiene que comprender bien no sí y además una cosa que te va a ayudar a ser mucho mejor emprendedor a futuro es entender muy bien el problema que quiere resolver por ejemplo lo que ahora estamos haciendo en rever estamos vendiendo una solución para empresas industriales para que sus trabajadores que están ahí en el frente de producción en los almacenes en el campo en el piso de producción puedan resolver problemas ejecutar ideas de mejora y que puedan mejorar el performance de la empresa ahora todo ese ese insight y el entender el problema de nuestros clientes yo jamás lo hubiera logrado si no hubiera pasado tantos años en la industria entonces hay que tener paciencia obviamente esa hambre de emprender pero también el tener otras experiencias previas ayuda muchísimo ser mejor emprendedor como cómo es esta charla cómo es esta conversación voy a ponerlo muy específico con tu pareja cuando te encuentras en francia cuando eres un alto ejecutivo de una compañía como herbos y tienes un compromiso familiar importante por tus hijos cómo es esta conversación de demos el paso vayamos a silicon valley a probar bien ahora no era tan alto ejecutivo estaba ahí en los escalones intermedios de la escalera corporativa pero de subida no pero sí sí y estábamos en ese momento en ese momento viviendo en el sur de francia en un pueblo que se llama se llama hexamprovence muy cerca de marsella es es el cielo es el lugar ideal para retirarte entonces imagínate tengo yo un trabajo muy estable y más que muy estable era un trabajo prácticamente de por vida por el estilo que tiene airbus es te garantizan el trabajo de por vida yo tenía ocho semanas de vacaciones pagadas al año vivía la buena vida de el sur de francia no o sea tomando la buena vida del sur de francia entonces mi gente que en ese mundo de gran confort estaba mi zona de confort y de pronto tengo un evento que me sacude que es mientras que estaba haciendo el mba en ahí en trabajando para airbus y sea un mba en el is en barcelona y tuve una semana en silicon valley el indicó a descubre silicon valley y ahora me dices describe la conversación con mi esposa de cómo lo hacemos para ir a silicon valley ella me vio cuando regresé de silicon valley esto debió haber sido la primera la primera venta que tienes que hacer el primero a tu esposa es decisión de los dos este y creo cuando yo regresé de silicon valley y vi lo que estaba sucediendo aquí y regresé otra vez a mi trabajo del mundo corporativo tradicional aburrido tal mi alma se estaba muriendo por dentro un poco no entonces caro caro mi esposa lo notó no en mis ojos diciendo y ya le mordió el insecto este del emprendedurismo de silicon valley esto esto no va a terminar bien no mi esposa tuvo una reacción similar hace 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 12 años igual porque es similar no sé si es una cosa que que es bueno que la gente que entra en esto entienda no que muchos de los emprendedores se lanzan a hacer algo se votan a hacer algo que es completamente nuevo para para ellos que es completamente nuevo para el mercado entonces una cosa que es una es un riesgo tremendo no pero al mismo tiempo sea como a la el soporte de tu familia el apoyo de tu familia es muy importante en ese camino definitivamente yo diría que mi esposa es prácticamente cofundadora de la empresa y sería imposible hacer esto sin su apoyo no solamente por la decisión que tomamos juntos hace seis años de irnos de ese paraíso en francia a irnos venos aquí se le cumple y que tampoco está mal como lugar pero comparado al sur de francia este y es continuo o sea velo el día de hoy hoy estamos en medio de una pandemia este tenemos cinco hijos están todos los niños ahora en casa y en gente yo tratando trabajar en casa los niños tratando tener colegio en casa y ella mi esposa caro sin duda trabaja muchísimo más duro que yo para que eso sea posible entonces que una admiración total que tengo por caro mi esposa está esta profundidad que nos da sobre sobre este tema familiar que sin lugar a duda es importante interesante creo que estas dos preguntas fueron las que no te hice aquel día en el coche mientras vamos por tu barrio pero vámonos ahora sí con las preguntas que te hemos preparado para para esta segunda vuelta de conversación contigo que tiene mucho que ver ya con la compañía con la industria evidentemente vamos a cerrar con un tema de lo que está sucediendo con la pandemia tomaste una popularidad bien interesante después de esta inversión que se le hizo a rever hace un poco más de un año salías por todos lados escribieron de ti te entrevistaron adquiriste un gran compromiso cierto pues aquí hemos una una buena visibilidad por yo creo que por ser la primera startup de mexicanos en la que invirtió secoya entonces definitivamente llamó la atención y hubo muchas conversaciones muy interesantes por ahí aclaramos un par de cosas a tus funda tus cofundadores también son de méxico son pues bueno borja él es de barcelona españa y él estuvo como primer director de tecnología de rever nos conocimos en el mba y este y bueno él es de barcelona lo al principio estaba también otro amigo mío ignacio este que ayuda a hacer un primer esfuerzo también comercial y él también es mexicano este entonces éramos esos tres no y en cual las primeras personas que reclutamos si fueran en guadalajara porque no tenemos nada de dinero y el poco dinero que tenemos es bueno donde nos dura más pues en guadalajara obviamente es mi ciudad y queremos ahí desarrollar este y hay excelente talento nos ha resultado muy bien que te digo un comentario de esto hace casi un año y medio antonio estuvimos en guadalajara recordarás fuimos instalaciones de wireline y ahí vimos parte de tu equipo de retadista eran no sé pero me llamó la atención rápido ver el logo y pues ya sabes ese compromiso que tienen trabajando vía remota pero siempre empujando lo que estaban haciendo ahora vámonos con el tema de lo que ha sucedido con ustedes y de que con quién estás compitiendo hoy por hoy con rever con las soluciones de software que hacen algo similar a lo tuyo parecido a lo tuyo o a lo mejor mejor que tú no mira competencia nuestra principal competencia no es tanto otra empresa de tecnología otra startup o ni siquiera otra empresa grande yo creo que nuestra competencia es todavía más difícil y brutal que es la inacción la inacción no hacer nada es decir nuestros clientes que alternativas tienen más que decir a mí ya tengo rever y esas otras tres alternativas de tecnología sus alternativas es seguir haciendo las cosas como estoy haciendo ahora o cambiar y esa es una competencia muy brutal ahora la crisis actual en la que estamos pasando ahora del coronavirus y es una crisis de salud y luego lo que se viene después que va a ser una crisis más bien económica una recesión ha despertado a las empresas de que eso la inacción ya no es una opción estos son tiempos atípicos y las soluciones típicas ya no son suficientes no entonces está despertando a las empresas algo al respecto entonces nuestra primera competencia es el status quo el no hacer nada y nuestra segunda competencia quizá es lo que ya sean las empresas quizá con papelitos o con alguna solución interna que hacían ellos pero hay muy pocos muy pocas empresas que están en el mismo espacio que nosotros porque es un terreno prácticamente nuevo si tú ves todos los trabajadores manuales todos los trabajadores que son los que hacen labor directa de ensamble de almacenamiento de trabajo en campo no hay soluciones digitales para ellos entonces estamos entrando un terreno nuevo que es una excelente oportunidad porque casi no hay competencia hay uno que otro por ahí que recibe la oportunidad pero también eso lo hace aún más duro porque tenemos que educar al cliente del por qué tiene que considerar este este tipo de software este tipo de solución y por ejemplo a nosotros hemos trabajado con compañías en diferentes industrias de la compañía en la industria de belleza en reciclaje en high tech por supuesto pero en particular a las compañías que son de una industria ya antigua como como reciclaje por ejemplo no es muy muy difícil a hacer vender algo nuevo dentro de ese esquema ya súper corporativo de muchas décadas de ser lo mismo y como vos dices tienen papel y lápiz y así es como se manejan las cosas no especialmente en reciclaje no tienen una línea de trabajo en la cual tienen ejecutivos y la mayoría de la de la gente que realmente hace el trabajo es a hourly workers no sé si hace entonces cómo cómo haces ese cambio cultural no sé cómo cómo vas a un CEO de una compañía que está trabajando por 100 años de la misma manera y dices ok raver es tú es la solución que necesitas es una muy buena pregunta la manera en que lo estamos haciendo ahora es estamos intentando buscar a las personas a las cuales no les tendemos que vender el sueño idealmente si estamos haciendo un esfuerzo de este vender el sueño la posibilidad ya estamos batallando contra corriente entonces cómo encontramos a las personas que ya creen en el sueño que ya están intentando y cuál es el sueño el sueño es tú puedes lograr grandes cosas en tu empresa si le das una voz a tu gente si empoderas a tu gente si confías en ellos y les das tecnologías digitales a tu gente que hoy en día en tu empresa no tienen ni siquiera email no tienen el correo electrónico corporativo no tienen acceso al intranet de la empresa no tienen nada tecnología entonces es confía en tu gente dales tecnología y grandes cosas van a suceder tenemos que encontrar la gente que ya cree en eso no y la manera que los encontramos es buscamos a las empresas que ya tienen algún programa por ejemplo de mejora continua y que lo están intentando hacer con papelitos o con alguna herramienta que hicieron ahí digital dentro de su empresa y nosotros llegamos y le decimos nosotros te vamos a ayudar a llegar al siguiente nivel de lo que estás intentando hacer y además y mucho más allá con la inteligencia artificial que estamos usando vamos a ayudarte a compartir identificar y compartir ideas entre diferentes sitios etcétera entonces esa es la manera de entrar tienes que llegar y prácticamente vender el sueño por ejemplo y supongo que también hay preguntas difíciles que tienes que contestar cuando entras en una conversación con un CEO que está haciendo lo que está haciendo y que está funcionando y digamos que por ejemplo una compañía de 500 personas submiten recomendaciones los trabajadores submiten recomendaciones a unas 100 al mes digamos y el CEO se siente que está haciendo un buen trabajo ¿no es cierto? entonces tú vienes y dices ¿sabes qué? tienes que empujarle al siguiente nivel mi pregunta como CEO de esa compañía es ¿por qué? y te voy a poner de esta manera si un CEO me hace esa pregunta de ¿para qué me molesto? no le vendo a Reverber es más yo si yo tengo que convencer a un CEO de que es necesario mejorar el performance y involucrar a su gente ese hoy no es cliente para Reverber y es duro porque necesitamos todo el dinero necesitamos cualquier venta pero es mayor pérdida de esfuerzo y el tratar de vender a un cliente que no es fit no es cualificado para ti y mejor moverte al siguiente que sí cree en el sueño ahora ya estamos pasando y de hecho en el último año más o menos hemos hecho una transición de estar en esa etapa de venderle a los early adopters a esos creyentes que creen en el sueño y estamos ya pasando más a mainstream ya tenemos clientes pues bastante tradicionales y grandes estamos con Grupo Bimbo a nivel global ya en casi 200 fábricas alrededor del mundo ya estamos con Mitsubishi Heavy Industries estamos trabajando con Mars en la industria de alimenticia y la industria de alimento de mascotas estamos trabajando con GlaxoSmithKline esas son ya empresas grandes muy tradicionales muy conservadoras que ya no solamente es te compro el sueño tienen que ver resultados de otras empresas en las que haya funcionado bien entonces ya es una mentalidad distinta donde ahora sí para tener conversación con esos CEOs es mira lo que hemos logrado con otras empresas similares a la tuya ya es mostrar más evidencia y hoy son tiempos muy interesantes porque el día de hoy todo el mundo escucha si le dices te voy a ayudar a resolver tu problema y además ahora mismo con los trabajadores con nuestra base de usuarios está pasando una cosa que es me llena de optimismo que está sucediendo alrededor del mundo estos trabajadores manuales que históricamente han sido subvaluados en las empresas porque los contratan porque tienen piernas y manos y ya está y no les piden que use su cabeza ¿qué está sucediendo? los están declarando trabajadores esenciales exacto ¿cierto? y definición oficial todos los trabajadores esenciales que van a ejecutar el trabajo y los no esenciales los managers los administrativos los gerentes tú no eres esencial quédate en casa y trabaja desde casa me encanta ese vocabulario sobre todo para elevar la posición que tienen los trabajadores esenciales que no pueden trabajar de casa que se tienen que juntar en un lugar y crear valor y entregar el valor que está generando la empresa entonces me encanta que es un llamado a todas estas empresas a despertarse es decir el valor está con tu gente ahí y nosotros que nuestra misión es activar todo el potencial creativo e intelectual de estas personas y canalizarlo hacia la mejora productiva de la empresa dando reconocimiento a todas esas personas es una oportunidad excelente para nosotros decir esto ya no es un nice to have ya no es una cosa de innovación un juguete esto es ahora mismo es cuestión de supervivencia de tu empresa porque se vienen tiempos muy difíciles y en vez de simplemente decir voy a despedir a mi gente para ahorrar costos no te conviene mantener a tu gente y dirigir toda su creatividad a reducir costos de ineficiencias de calidad ineficiencias de productividad que es cuatro o cinco veces más grande ¿te parece si le hacemos un poco más tangible? me interesaría o sea súper súper resumido me interesaría que nos des un ejemplo un ejemplo de algo por ejemplo estabas mencionando Bimbo que es una compañía gigantesca de México y que está tiene operaciones a nivel mundial primero ¿cómo pudiste entrar a una cuenta de ese nivel con una cultura súper súper diferente a la de Silicon Valley supongo y con y supongo que tuviste que tener una prueba al principio ¿cuál fue esa prueba? o sea primero ¿qué tamaño de equipo tenías cuando recién entraste con esta compañía? ¿a qué nivel estaba Rever en ese entonces? o sea ya tenían los fondos el equipo estaban en alfa estaban en beta o sea ¿en dónde andaban? y cómo o sea ¿cuál es la mentalidad que tú tienes que tener como fundador para poder para poder tener esa visión que aunque no esté perfecto el producto en este momento sabes que si es que entras en una cuenta sí vas a poder hacerlo muy muy bien ¿no? y los he hecho bien porque todavía cuentas como cliente o sea ellos cuentan como cliente ¿no? sí entonces les gustó sí mira una cosa muy interesante del grupo Bimbo es que fueron nuestro primer cliente ok entonces hice una apuesta en la empresa cuando no tenemos ningún otro cliente en aquel momento yo creo que Rever wow éramos 6 o 7 personas máximo yo creo que vamos como 6 personas y empezamos a una planta entonces quiero empezar diciendo que grupo Bimbo incluso a pesar de ser una empresa tan grande tiene una muy buena cultura en la que están explorando experimentando buscando transformación digital si no no nos hubieran dado nunca esa oportunidad ¿no? y si no grupo Bimbo tampoco sería la empresa que es el día de hoy la planificadora más grande del mundo con presencia en 32 países ¿qué vieron en Rever en aquel entonces? no tengo ni idea porque en aquel momento el producto era absurdamente básico básico claro nos compraron nos compraron la visión más que nada porque estamos viendo esa visión de decir vamos a empoderar a tu gente darles una voz darles un mecanismo para ejecutar sus ideas y todo esto claro entonces ese punto es importante ¿no? ese punto es importante porque me parece que al dar una oportunidad a una visión a una básicamente a una idea ¿no? debe haber algo más fuerte el equipo debió haber sido bastante fuerte ¿no? porque muchas veces lo que oigo de emprendedores es que están encajándose a una solución y después buscando el problema ¿no? sí, sí entonces de esa manera estás siempre persiguiendo algo que tal vez no existe ¿no? entonces en ese entonces tu mentalidad o sea ¿cómo entraste en esa oficina y vendiste el sueño sin tener el sueño desarrollado todavía ¿no? confiando en tu equipo o sea ¿cuál fue la mentalidad de fundador? la mentalidad de tener esa visión y esa certeza de que se puede del que valor puede ser entregado ¿no? sí y mira a fin de cuentas la visión te abre la puerta y te abre el interés pero a fin de cuentas el tener un intercambio comercial es tienes que entregar valor no solamente promedios lo hacías tienes que dar resultados tienes que entregar valor y gracias a ese valor que hemos entregado ya nos expandimos a esas 200 fábricas que tiene que tiene Grupo Bimbo a nivel mundial yo creo que una cosa que nos abrió las puertas y esa parte de la visión inicial fue que resonó mucho con la cultura que tiene Grupo Bimbo y sus valores internos ellos tienen un valor muy central que es aumentar el valor de la persona ellos tienen muchísimo respeto por sus empleados sus asociados entonces creo que vieron en Rever una manera de levantar esa humanidad de sus asociados que así llaman a sus empleados aseguraron que tuvieran esa voz ese empoderamiento para resolver sus problemas entonces por lo menos esa visión y decir ok estamos alineados hace que escuchen pero el que ya te paguen algo es tienes que demostrar valor y de hecho no llegamos del día de la noche a la mañana a 200 fábricas de hecho el primer paso fue mira ábreme la puerta a una de tus fábricas y te voy a hacer un taller de un día en el que te voy a mostrar cómo tu gente usaría Rever y vas a ver qué ideas buenísimas van a salir entonces primer paso fue poner el pie en la puerta y darles ese workshop de un día mostramos resultados eso se convirtió a bien hagamos un piloto más extendido en una fábrica es más ni siquiera una fábrica entera era un segmento de una fábrica en México y empezamos ahí y ahí estuvimos casi un año se extendió después al resto de la fábrica y después de eso ya después se extendió ahora sí a nivel global tomó su tiempo durante ese año siguieron consiguiendo más clientes o se enfocaron 100% no así si tuvimos más clientes de hecho al poco tiempo cerrar grupo Invo cerramos otro cliente como Philip Morris International después conseguimos un cliente más bien en el mundo de tecnología que se llama Q-Networks después Bond que hace componentes de refrigeración después aterrizamos a Mars que está también en el industria de limitistas entonces obviamente en nuestro equipo hicimos un poquito el equipo de ataque y de defensa el equipo de Customer Success se dedica a darle toda la atención necesaria a nuestros clientes actuales y que sean exitosos y luego los equipos de marketing y ventas bueno equipos éramos una persona o dos buscando nuevos clientes entonces pero sí hubiera sido imposible aterrizar nuevos clientes si no tuviéramos las historias de éxito de nuestro primer cliente cuéntame una cosa cuando tienes este éxito empiezas con Bimbo y empiezas a cerrar otras cuentas bastante grandes que para cualquier otro emprendedor serían ya puntos de éxito es una cosa increíble pero lo que lo que quisiera explorar un poco más es por ejemplo debió haber por cada ganada por cada cliente ganado debió haber no sé cuántos 10, 20, 30 que nunca que ni siquiera entraste en la puerta que te lanzaron la puerta en la cara entonces ¿cómo cómo te mueves de algo que de un éxito tan grande como cerrar una cuenta como Bimbo y después que 30 más te digan ándate al diablo no me importa bueno lo que tienes que entender es que para tener el sí de grupo Bimbo fueron 99 nos anteriormente y eso es ventas así es las ventas y así es tanto para las ventas y también para levantamiento de fondos es 99 nos para un sí entonces como emprendedor no te tienes que tomar los nos como algo personal y deprimirte y todo eso que por supuesto que te pega pero tienes que darlo por hecho de que haber 99 nos para un sí y cada no que obtienes es ah estoy haciendo progreso a encontrar ese sí en cuanto a la cultura en Silicon Valley eso es normal ¿no es cierto? o sea sabes que vas a fallar y tienes que seguir y tienes que seguir y tienes que tratar de nuevo pero en la cultura latinoamericana yo soy de Ecuador por ejemplo en la cultura latinoamericana y he explorado bastante México cometer errores significa que que no estás haciendo algo bien que vas a tener que vas a tener consecuencias ¿no? o sea no solamente de negocios pero sociales ¿no? entonces tú ¿cómo pudiste dar ese salto? parece que o sea tu familia por supuesto fue una base bastante buena pero más allá de eso tú estuviste en corporaciones ¿no? o sea adquiriendo una forma de pensar corporativa ¿no? entonces ¿cómo das ese salto? ¿cómo puedes llegar al otro lado? es una buena pregunta y si es cierto de hecho una de las cosas que más me llamó la atención de cuando hice esa visita de una semana a Silicon Valley es como tanto los emprendedores como los trabajadores que están en startups ven el fracaso como un badge de honor ¿no? es una medalla una medalla de honor de mira las batallas en las que he peleado y algunas he perdido otras he ganado pero todas son medallas eso me impresionó e incluso el cómo los inversionistas aquí en Silicon Valley prefieren invertir además tienes más probabilidades de que te inviertan si eres un emprendedor con una startup que fracasó que si vas empezando de cero y no has tenido ningún fracaso porque por lo menos saben ya saben que no va a ser ya saben que aprenden esos errores en mi caso personal no fue un gran factor de decisión yo sabía que había 95% de probabilidad de que esto iba a fracasar pero es no podía no hacerlo no sé cómo explicarlo era como no tengo opción es me voy a lamentar más el no haber intentado que el dolor de fracasar totalmente ahora déjame irme hacia hacia el siguiente tema hacia el siguiente punto no voy a rescatar una pedazo de un artículo que te hicieron en enero del 2019 donde hablan acerca de Brian Stewart socio del fondo Sequoia Capital él hablaba de Reverb de la siguiente manera tienen los tres ingredientes mágicos que buscamos un equipo con desafíos extremos una gran oportunidad de mercado y cliente satisfecho vámonos hacia ese lugar cómo empezaste a entrar a este networking del Venture y no entraste a cualquiera le pegaste a alguien como Sequoia Capital sí este Sequoia tiene ese gran aura porque son de los primeros inversionistas en Google en Apple en LinkedIn empresas icónicas es impresionante estar ahí yo recuerdo la primera vez que fui a hacer un pitch ahí en sus oficinas te meten en una oficina te dejan ahí esperando y ves en la pared todos los logotipos de las empresas que han fundado y están ahí los logotipos de esas empresas que acabo de mencionar y YouTube y WhatsApp y Instagram y del otro lado ves las caras de los fundadores entonces ahí está Steve Jobs viéndote están los fundadores de Google y dices ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Cómo entra este cuarto? sí exactamente y de hecho entrar a ese entrar a ese cuarto entrar a esa sala de reuniones me tomó por lo menos dos años de armar la relación con Brian Shire tampoco fue una no fue una una cosa de la noche a la mañana donde hay una hay un mito entre los emprendedores en el que dicen ah si solamente estuviera en Silicon Valley estaría en el paraíso porque lo único que tienes que hacer es tener un PowerPoint hacer un pitch y te llueve el dinero y eso eso no es cierto no es cierto entonces la yo podría decir mira Rever fue una empresa súper atractiva para Secoya les pitchamos un día y a las dos semanas teníamos un term sheet podría platicar esa historia y es más o menos cierta porque sí desde que tuvimos ese pitch inicial y un par de semanas después de hecho una semana después tuvimos ya una oferta de inversión pero en realidad esa primera reunión fue resultado de que dos años antes conocí a Brian el partner al que le hice pitch cuando yo iba empezando con Rever y estuve enviándole emails y updates de nuestro progreso y incluso a veces se hacen algunas preguntas cuando habían noticias relevantes cada dos o tres meses y lo ponía al tanto y cuando ya vi que estábamos listos para hacerle un pitch le dije oye te interesa tener la conversación y en ese momento dijo que sí y eso ya entonces no fue una cosa de la noche a la mañana fue un pacientemente desarrollar esa relación por dos años claro cuéntame una cosa acerca de esa relación Brian debe ser una persona mucho más abierta a otras a otras culturas ¿no? o sea porque hay un problema aquí en Silicon Valley que la mayoría de la inversión va hacia hombres blancos que se gradúan de ciertas universidades como Stanford Harvard y todo eso yo personalmente fui a una escuela del estado ¿no? y somos uno de los pocos que estamos aquí en la mitad en el corazón de Silicon Valley nuestra oficina está en Palo Alto pero el problema que continuamos a ver es que 12 años más tarde aún seguimos siendo casi los únicos en el barrio ¿no? entonces ¿cuál es la diferencia? ¿cuál es el punto de vista de Brian que dice ok aunque no seas de aquí aunque aunque no hayas crecido aquí o sea ¿cuál o sea ¿por qué? Bueno quiero decir dos cosas por una parte es cierto que Brian y de hecho yo tengo muy buena experiencia en general con los inversionistas en ese sentido ahora quizá voy a atribuirlo a que tengo un tono de piel mira mi papá es americano mi mamá es mexicana vamos a ser honestos cuando me ven y ven mi nombre vean mi nombre que está aquí me dicen ah un mexicano no después cuando les hablo porque en inglés hasta hablo con acento también un poco este latino entonces ya después se dan cuenta ah eres de México ah qué interesante y cómo tal entonces quizá tengo una cierta ventaja de la cual no tengo yo ningún crédito pero mira Brian siempre ha sido muy abierto a México le encanta México se va a surfear a México le encanta el tequila le encanta el mariachi auténticamente no como turista y me dice canciones de mariachi que no conozco yo soy de Guadalajara este ahora lo de por qué no hay tantos emprendedores mexicanos o latinos aquí en Silicon Valley yo eso se lo atribuyo más a los emprendedores mismos que a los inversionistas muchos emprendedores latinoamericanos hay muy pocos que salen de su zona de confort de su ciudad de su región de su mercado y que buscan hacer algo global y que buscan venirse a Silicon Valley y y una una de las cosas de para entrar a este network de inversionistas de de aquí de Estados Unidos mira 90% del factor de éxito es estar presente como dice en inglés just showing up entonces yo por eso estoy aquí en Silicon Valley to show up para estar presente ahora de ahí obviamente sigue perseverar insistir dar seguimiento desde luego lo más importante es tener un negocio atractivo para estos estándares que tienen de excelencia global los inversionistas de aquí ahora como tú bien sabes tú que estás aquí en Silicon Valley no hay falta de latinoamericanos hay muchos latinoamericanos aquí que por lo general están en la industria de servicios trabajadores manuales trabajadores horarios pero que son gente admirable que dejó su país con nada que perder o sea se vinieron aquí sin educación ellos o sus padres se vinieron aquí sin educación sin conocer el idioma atravesando obstáculos geográficos desiertos mares ríos y vinieron aquí y sin conocer la cultura el idioma es se trabajaron de de como dicen aquí trabajaron durísimo y sobresalieron y y es admirable la cantidad de latinoamericanos que hay aquí que que están poniendo en alto el nombre latinoamérica ahora qué pasa con aquellos como nosotros o como yo en lo particular que hemos tenido la suerte y es pura suerte de haber tenido una educación de haber tenido educación universitaria de tener aspiraciones de emprendimiento la mayor parte nos quedamos francamente muy cómodos en nuestras ciudades de origen nos quedamos en nuestras ciudades de origen haciendo un negocio local este y ya que tenemos una cierta vida cómoda es ya para para qué le empujo más hay que estar a gusto es una expresión muy mexicana es a gusto y nos quedamos en nuestras zonas de confort como emprendedores entonces hay mucho que tenemos que aprender de aquellos trabajadores manuales que están en Estados Unidos y en California y en todos lados que salieron de su zona de confort y que están contribuyendo más al país esos trabajadores del campo y de servicios están contribuyendo contribuyen más a México que a nosotros mismos a veces tenemos mucho que aprenderles entonces mucho de eso de ah faltan más representación de emprendedores latinos en Silicon Valley mucho de eso está en nosotros y es cuestión de números y de venir y no hay pretexto o sea geográficamente hay gente de la India muchísimos hay chinos hay coreanos hay vietnamitas muchísimo en el mundo del emprendedurismo en Latinoamérica estamos aquí a un lado y entonces no hay pretexto de por qué no podemos ¿cuál es tu opinión acerca de los latinos ya nacidos aquí? si tengo una opinión pero quería escuchar la tuya ¿opinión en qué sentido? en que porque también hay una o sea ya estando aquí ya estando el lenguaje saben la cultura muy bien son americanos ¿no? ahora lo que tú dices lo que tú dices es cierto si hay una batalla contra corriente uphill de cualquier minoría lo vemos aquí y tú lo mencionaste muy bien se ven muy pocos emprendedores de color de todos los colores están ausentes y de muchas otras minorías a menos que sean pues asiáticos también es una presencia muy fuerte entonces no cabe duda de que sí es una batalla uphill pero la única manera de sobresalir de esos obstáculos es pues como decía Michael Jordan ¿no? be so good they can't ignore you entonces sí pero como dicen en México apartirse la madre y además mucha perseverancia o sea a fin de cuentas es insistir y persistir y persistir y por ejemplo te voy a decir una cosa ahora en la pandemia acabo de cerrar una nueva ronda de inversión esto no lo anunciamos ustedes tienen la primicia aquí live es una ronda de inversión pequeña es una ronda de inversión pequeña pero por ejemplo es muy fácil contar mi historia de éxito decir mira recibimos inversión de Sequoia y somos the hottest thing on earth el recibir esa inversión de Sequoia en su tiempo tomó esos dos años de inversión como te decía ¿no? de relación esta inversión que acabo de cerrar ahora ese sí que obtuve hablé con 88 fondos de inversión que me dijeron que no y con esos 88 fondos de inversión ya sabes cómo es son múltiples reuniones y quizás te dicen que no hasta la quinta reunión entonces perseverar perseverar insistir insistir y construir un negocio atractivo cuéntame qué pasó después de que recibiste la inversión de Sequoia de uno de los partners de Sequoia los que te habían dicho que no volvieron después de que anunciamos la inversión en Sequoia obviamente todos están en la ventana contigo y es una montaña rusa una cosa que tienes que ver en las startups y como emprendedores los buenos tiempos nunca son tan buenos y los malos tiempos tampoco son tan malos es cuando estás en el pico por ejemplo recién que anunciamos esa inversión de Sequoia todos quieren invertirnos queremos participar en esta ronda y yo les dije que no después volvieron momentos difíciles y estamos pasando por momentos difíciles y ahora todos los que estaban muy interesados es vamos a ver la economía y las circunstancias todo eso entonces las cosas suben y bajan los intereses van y vienen pero uno como emprendedor tienes que decir construye un negocio que idealmente que no dependa de eso construyerte un negocio que la prueba de fuego es si puedes construir un negocio que dependa de los ingresos que tienen tus clientes ahorita es la mejor estrategia a seguir de acuerdo caballeros vamos a ir un poco a la recta final de la entrevista un poco respetando tiempos y saludo por cierto que nos siguen en vivo hay algunos comentarios ahí que los he estado poniendo para que ustedes los lean y los revisen gracias de verdad por eso de seguirnos y comentarnos me canto hay algunas preguntas tres o cuatro en un tema muy curioso y tratando de cerrar estas preguntas de Secoya ¿por qué crees que fuiste este primer mexicano en recibir esta inversión? y me refiero a que quiero entender que con Secoya se sentaron a tomar el café cientos de emprendedores con un montón de ideas pero tú fuiste el primero no estoy seguro cómo contestar esa pregunta porque en realidad o sea yo no te sé decir o sea la conversación con Brian nunca fue de Erret tú eres el de los 70 mexicanos con los que estamos analizando tú eres el que le vamos a decir que sí no fue así o sea eso fue meramente meramente circunstancial y yo creo que no no fue un factor de la toma de la decisión yo creo que lo que vieron en nosotros fue una empresa o sea como tú lo mencionabas un equipo hiper apasionado y fuerte y energético y eficiente que 100% basado en México de hecho bueno 85% basado en México los demás estamos aquí lo cual ayuda mucho y es una ventaja competitiva que tenemos en México los que conocemos la cultura mexicana y podemos acceder al talento local y no solamente en México en toda Latinoamérica hay gente muy energética que con muchísimo talento y es un talento al que la mayor parte de emprendedores en Estados Unidos no tienen acceso porque no conocen el idioma no conocen la cultura no conocen cómo motivar y gestionar a los equipos latinoamericanos entonces es nuestra ventaja secreta como latinos te cuento una cosa en ese tema también en Silicon Valley como vos estabas contando hay mucha gente que habla español ¿no es cierto? pero específicamente aquí en Palo Alto y en Melo Park hay mucha gente que si es que no son latinos no hablan español ¿no es cierto? o sea no hay para qué pero lo que yo he experimentado justamente la ventaja de la cual tú estás hablando localmente es la misma ¿no? o sea porque vos vas a una tienda y ahora aún con la pandemia ¿no? vos vas a una tienda y la gente de servicio habla español ¿no? entonces lo que sucede es que tienes esa ventaja ¿no? de poderte comunicar con la gente que está tomando las decisiones en este momento y buscas atajos ¿no? shortcuts y es mucho más conveniente la vida es mucho más conveniente en este sector cuando hablas español ¿no? sí, definitivamente el otro día que tú tienes que hacer unos arreglos aquí en casa necesitaba ayuda y los americanos no, tenemos que mantener distancia no podemos hacer ahorita trabajos y los latinos o sea que voy y hago el trabajo que necesites obviamente también manteniendo la distancia y manteniendo seguros pero mira entonces tener esa ventaja del equipo mexicano pero sirviendo un mercado global es una combinación ideal porque el mercado global lo sirves y tienes ingresos en dólares y gastas en mi caso en pesos mexicanos y eso también es una es una ventaja ¿no? pero primordialmente esa energía del equipo el talento del equipo es una cosa que está a la par de la calidad de lo que vemos aquí en Silicon Valley exactamente y eso o sea para como para resumir eso también desde mi parte nosotros empezamos hace 12 años y es es la misma es el mismo sentimiento ¿no? o sea nuestro nuestro gol siempre ha sido de construir un puente desde Silicon Valley a Latinoamérica ¿no? y así que la razón por la que te estaba preguntando ¿cómo fue tu primera reunión con Bimbo? fue porque mi primera reunión con Intuit por ejemplo hace 12 años yo dije que sí a un desarrollo gigantesco teniendo un equipo de dos en Argentina y sin tener toda la tecnología que tenemos ahora para para remote working ¿no? es una es una locura ¿no? y y cuando tienes esa esa posibilidad de poderte comunicar con una cultura mexicana y traer ese valor para acá en donde tiene un premium ¿cierto? tiene un costo más alto y puedes construir valor o sea ese es un camino único como tú dices ¿no? es un camino único que está abierto solamente para para emprendedores que son latinos y que entienden su cultura y que entienden la cultura de Silicon Valley ¿no? y me parece que esa es una de las cosas que ellos vieron en ti ¿no? o sea que es una es una es una mezcla que no debería ser tan que debería ser más común ¿no? o sea que es algo que a mucha gente muchos latinos aquí no toman ventaja de eso ¿no? o sea y es un es un win-win ¿no? o sea no no es una cosa que es de explotación ni nada sino es una una colaboración de dos culturas para crear valor a nivel global ¿no? sí, sí y mira como emprendedores hay muchísimos obstáculos muchísimos está el obstáculo tecnológico de que lo que pueda hacer sea posible o no está el obstáculo de poder formar el equipo para ejecutar en esa visión está el obstáculo de mercado y que descubras cómo puede servir ese mercado y tener clientes está el obstáculo financiero acabamos ahorita de descubrir solamente ese aspecto de oye cómo obtener inversión y todo eso pero el mayor obstáculo de todos y el cual si no lo resuelves primero no se puede resolver ninguno de los otros es el que tenemos los emprendedores en nuestra propia cabeza es esa vocecita que te dice no se puede está difícil para qué te molestas ya ríndete y si no sobrepasas ese obstáculo primero ninguno de los demás cuenta totalmente contéstame lo siguiente y haciendo como les decía un poco el final de la entrevista te han querido comprar la compañía y el tema es ¿piensas tener un éxito en ese aspecto? no ahorita nadie ha intentado comprar la compañía y ni está a la venta ni está en la visión del corto plazo no al corto plazo vamos a ver qué pasa en el futuro mira la visión que tenemos es la siguiente la misión que tenemos es si tú ves todos los trabajadores que hay en el mundo son 3 mil millones de trabajadores en el mundo de los 3 mil millones o 3 billion como lo dirían en inglés solamente el 20% son gente que trabaja en oficina y el otro 80% es gente que no tiene escritorio están por ahí fuera etcétera entonces te puedes pensar toda la tecnología que se ha creado hasta el día de hoy toda la tecnología todo el software todas las cosas están hechos para el 20% de la fuerza de trabajo y el otro 80% no tiene nada no tienen papel y naves sí no tienen en su empresa un correo electrónico no tienen acceso a internet ni herramientas básicas digitales nuestra visión nuestra misión es convertirnos en la plataforma digital oficial del front line lo que llamamos nosotros que reversea esa plataforma y network oficial de todos los trabajadores manuales y con la misión de de que puedan digamos lograr todo su potencial creativo humano intelectual que hoy en día lo tienen un poco limitado por circunstancias en el trabajo que los contratan por hacer labores manuales entonces si queremos llegar a toda esa población nos falta mucho o sea es una visión muy grande requiere un excelente producto un excelente equipo y mucho tiempo para llegar ahí y ser esa plataforma oficial además quizás podemos ser la primera software de negocios que pueda tener la misma cantidad de usuarios que Facebook por esa cantidad de usuarios que hay entonces lograr esa misión es es una misión bastante noble es muy grande es muy difícil y nos va a tomar mucho tiempo y nos va a tomar posiblemente muchos recursos cuál es la mejor manera de alcanzar esa misión y tener todos esos recursos a mi manera de verlo es tener ser una empresa pública es decir que cotice en bolsa este buscar ese IPO para tener la cantidad de recursos necesarios y también la cantidad de controles internos necesarios para ser una buena empresa entonces a eso le tiramos y eso todavía faltan por lo menos 5 años si no es que más ahora puede suceder algo en el camino la probabilidad y estadística nos dice que sí o sea que nos pueda adquirir alguna empresa grande que está alineada con nuestra visión con nuestra misión y que nos ayuda a lograrla este estamos abiertos a ese tipo de conversaciones inmediatamente no nos falta mucho trabajo todo por hacer muchas gracias bueno ya por último y si Antonio después tiene alguna alguna duda adelante estas relaciones con los advisors me gustaría que nos despejaras un poco como la nebulosa para quienes obviamente no hemos tenido oportunidad de tener un advisor empujándonos en esta consejería de negocios cómo es la relación con un advisor cada cuánto tiempo te reúnes llamas qué te piden la reportería esa relación que tú ya tienes con tus socios cómo se da para un estado lo que necesitas buscar con un advisor de verdad es tener una relación personal con alguien a quien no dudarías llamarle a las 12 de la noche para resolver un problema de la empresa entonces no se trata de buscar advisors que se ven bien en tu página de internet o en tu deck de inversión o lo que sea de que uy mira qué pedigree de advisor tengo lo que vale muchísimo más es alguien que tengas tanta confianza que sea tu primera llamada para decir el peor problema que tengas y que trabajes junto con esa persona a intentar resolverlo aunque sea a la una de la mañana eso es lo más importante ya lo demás es secundario y eso es lo más difícil de encontrar lo más difícil de determinar de que si después de cómo lo formalizas de que si hay compensación y esto eso es según secundario y es fácil resolverlo lo más importante es eso bueno una pregunta te agradezco el comentario por cierto un agradecimiento a Fernando Gallardo a Efraín Uriarte que se comunicaron a Kareli gracias gracias por los comentarios y a los que siguieron la transmisión Antonio voy a la última pregunta tienes algún comentario y cerramos no lo que quería simplemente decir es que esta es una de las primeras entrevistas de seguimiento que hacemos y literalmente pensamos que eres una de las personas más interesantes que podemos encontrar aquí en Chile no han buscado más hay muchas más personas más interesantes eres una persona multicultural que entiende no solamente la cultura en la que naciste pero viniste a entender una cultura completamente completamente diferente a donde de donde viniste y la hiciste tuya y no solamente la hiciste tuya sino que lograste un home run al estar con Sequoia Capital entonces vamos empezando vamos empezando claro y eso es vamos a seguir tu trayectoria siempre para saber a dónde llegas para apoyarte y también para preguntar preguntas difíciles que es una de las cosas que es mucho muy muy innecesario en nuestro en nuestra comunidad no solamente ser fans sino realmente ir a las preguntas difíciles para poder construir cosas mucho mejores sí entonces con eso te agradezco mucho el tiempo y que has pasado con nosotros y de vuelta a Osvaldo totalmente pues ahí también a Roberto Gil es el director de tecnología de Coppel mira muy buena plática muchas felicidades gracias Roberto Erret pues estamos al cierre la verdad agradecerte el tiempo de verdad me encantaría volver a coincidir en un asado por allá en el Silicon Valley esperemos que sea pronto aprovechemos ya que nos dejen salir de casa mira un comentario más para todo el mundo que está viendo esto el video la entrevista hace dos años que Osvaldo hizo a Erret es la segunda más popular en nuestro canal en este momento tiene más de 4 mil visitas en este momento después de Sid Vela Sid Vela está creciendo mucho pero es muy bueno ver eso que hay un interés muy muy alto para este tipo de historias historias con profundidad historias interesantes con gente interesante muchísimas muchas gracias y mira el último comentario a los emprendedores que están viendo esto desde México Latinoamérica y otros países es yo no quiero decir que para hacerlo en grande tenemos que venir a Silicon Valley y de hecho hoy en día con la pandemia y con todo el trabajo de remoto se ha demostrado que no es necesario para mi negocio para mis circunstancias específicas y mi modelo de negocio que necesitaba tenía sentido hagan lo que tenga sentido para su empresa pero piensen lo siguiente hoy con la tecnología que hay ¿qué te detiene? de servir un mercado global para el 99% de las empresas es nada te detiene entonces aspiren a hacer algo grande es el mismo esfuerzo hacer algo grande y global que hacer algo pequeño y regional entonces si vale la pena adelante ok muchas gracias felicitaciones en la ronda que acabas de cerrar durante la pandemia que es increíble y seguimos su trayectoria gracias muchas gracias Antonio Osvaldo gusto verlos chao 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 Gracias.